Imperfecto Pero genial porque para reconciliarnos Con mil rosas te pedía perdón Yo fui tantas veces yo Que engañé a tus tantas tú Pero el amor se te cansó Y el cielo apagó mi luz Por mi culpa, por mi propia culpa Vivo como un loco casi a la deriva Por mi culpa, por mi propia culpa O iba de otra mano quien más me quería Por mi culpa, por mi propia culpa O lloran mis ojos, lágrimas que sangran Por mi culpa, por mi propia culpa No debí jastarme hasta dañarte el alma Y el amor se te cansó Por mi culpa, por mi propia culpa Vivo como un loco casi a la deriva Por mi culpa, por mi propia culpa Hoy va de otra mano quien más me quería Ay mi amor Y en todo caso De un pecador como yo ¿Qué más esperas? ¿Qué más? ¿Qué más? Amén Amén Transmite mi sentimiento en seis cuerdas Fue incorrecto al permitir que mis acciones Calcinaran tu alma y tu vivir Descuidado Descuidado al saber que me amabas tanto Me creí más que tu dueño un dios Hoy lo sé soy más mortal que los mortales Por tu adiós lo pude descubrir Y hoy le ruego a Dios me ayude a convencerte Para que regreses a mi amor Para que regreses a mi amor Yo fui tantos, tantos yo Que olvidé quien eras tú Hoy mi norte se perdió Y tu olvido está hacia el sur Por mi culpa Por mi culpa, por mi propia culpa Vivo como un loco casi a la deriva Por mi culpa, por mi propia culpa Hoy va de otra mano quien más me quería Por mi culpa, mi gran culpa Por mi propia culpa Hoy lloran mis ojos Lágrimas que sagran Por mi propia culpa No debí gastarme hasta dañarte el alma Si un día el amor se te cansó Ay, hombre Y duele tenerte en el corazón Y no entre mis brazos